¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Cómo hiciste? ¿En serio? ¿Me escuchan ahí? A ver, a ver. Se escucha pero no se ve. ¿Somos? Sí. Cha-cha. Sa-ga, sa-ga. Uh-huh. ¿Puedo ser más grande esto? No, no, ahí está. ¿Me escuchan? Uh. Hola. ¿Me ven? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, por fin. Casi suspendemos. Hay que agradecerle a Benjamín, que hizo todo lo posible, porque ande. Estoy llorando. ¿Cómo estoy llorando? Bueno. Qué bueno. ¿Cómo estoy? Bien. Todo bien. Rara. Con esto de la tuica. Pero estamos, estamos, estamos festejando los 500.000 seguidores. ¿Sabes? Me creo mil. Mandame saludos. A ver. Te vemos desde Perú Un beso a Perú Un beso República Dominicana Un saludo a Italia Ah, perdón Voy a llamar perdida Hago ¿Me van a cantar un llamadito? Hago un llamadito Vamos a llamar a la abuela Que me estuvo llamando ¿Puedes sacar la música? Que me estuvo llamando estos días Y no la podía atender A ver si me atiende A ver, a ver No, chicos, me atiende el contestador A ver, vamos de nuevo Con la abuela Pero vamos con la abuela México, un beso Bueno, no No me atiende la abuela, chicos Vení a saludar Gastón Dalmau Gastón Dalmau, ¿estás ahí? ¿Me estás escuchando? Chicos, Gastón me manda que Que está viendo la TweetCamp Buenagas Es el Tivenger me banca Vamos España está presente A ver Vamos a llamar a Gastón Llamamos a Gastón a ver si es que es cierto A ver Espérate ¡Grecia! ¡Grecia! Pero nadie me atiende, chicos ¿Qué está pasando? A ver este Espérate Espérate A ver ahí ¿Qué dice? Saludos a Corrientes, Lali Un beso a Corrientes A todas las provincias De Argentina Un beso enorme A todos Llamame a mí Que atiendo Bueno, mandame tu Italia Un beso No me atiende Gastón Gastón, estás viendo la TweetCamp Atendeme Nadie me quiere, chicos A ver Hola Un beso a Uruguay Nuestros vecinos Venezuela Rosario Bueno, pero me voy a pasar Mandando besos Me siento ¿Qué es esto de acá? Estoy en el estudio De Benja De Benja, Mateo Estoy en el estudio Que tiene A ver si se ve ahí Sí, sobre todo Tiene Tiene ahí Sus guitarras Y sus Ay, ¿quieren que les muestre La guitarra que yo le regalé? Yo le regalé una guitarra Para su cumpleaños A ver Yo le regalé Chicos 9000 personas Estás viendo esto Estás viendo esto Qué nervios Estoy en cadena nacional Internacional Porque Benja Benja se fue Pero ya le recién le grité Pero A ver Les voy a mostrar la guitarra Que le regalé a Benja ¿Dónde está? ¿Dónde está? No sé si la tienen en algún estuche Bueno, no sé Ahora después le pregunto Y si estamos todavía Conectados Se las muestro Hola, hola ¿Hola? ¿Se escucha? ¿Me escucha? Me siento haciendo radio Hablemos de ti No de tu novio Disculpame Estoy contando Dónde estoy Estoy Porque soy tanto instrumento Porque yo en realidad No sé tocar ninguno ¿Por qué estoy hablando con esto? Yo en realidad no sé tocar Muy bien la guitarra Me sé Me despecé algunas canciones Algunas notas Todo Pero Él es el Que tiene todas estas cosas Por eso estoy contando Desde dónde se va a llenar La Tweetcam ¿Qué libros te gustan leer? Ahora estoy leyendo Uno que se llama Muchas vidas Muchos maestros Que me lo regaló Benja Que está buenísimo Es una historia real Es un libro que Escribió un capo Que se llama Brian Waynes Que escribió Sobre un caso que tuvo Porque es un psicólogo Un caso que tuvo Con una paciente Que con la terapia de regresión Cuenta su experiencia En otras vidas En vidas pasadas Y es un flash el libro Estoy en eso Que ya Lo tengo que terminar ¿Cantás? Por favor Cantás capa Sí Yo no sé si ustedes Están viendo La voz de Coco Basile Que tengo Estoy un poco difónica Un poco sensible De la garganta Quiero volver a Salem Cuando quieras Cuando quieras Cuando quieras Ahora en un rato Me voy para el teatro Que tengo Función de domingo Estoy muy contenta Es un obrón Los que no la vieron Yo sé que hay muchos Que viven lejos Y no pueden viajar Pero invito a todo el mundo Al Broadway A ver A brujas de Salem Esta puerta Me está poniendo nerviosa Ahí está Se abría con el viento A ver Que más Que más Que más Que más tenemos Saludos a Macedonia Amo el look de hoy Bueno Voy a presentar El look de hoy Entonces Camisa de jean Calzas Rayadas Rayadas Borcegos Y eso es todo Uff Estoy muy delicada Con Que más A ver Que más Que más Llamala Rochi Pero Rochi Debe estar Descansando Ya Ya va Mucho Gastón Dalmau Yo sé Que estás ahí Acá está Llamala Chicos Llamala Entrante Gastón Dalmau Hola ¿Qué haces Querido? Si te llamé Porque Estás viendo La TweetCamp Dale querido Si anduvo Me están escuchando Las cosas muy interesantes Que tengo para decir A ver Para ver Te pongo en altavoz A ver si se escucha Decíselo Para Gastón Gastón Dalmau Con todos nosotros ¿Se escucha? Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Dale Gastón No querían aprovechar La atención de Nani Para mandar un beso A toda la gente Yo no soy muy fan De la explicación Así que Por lo pronto No voy a hacer ningún Bueno Gastón Te quiero mucho Yo también te quiero Un besito Ya Gastón Dalmau Con nosotros Un aplauso Es bastante particular Esto de La TweetCamp Me siento como una demente Hablando sola Me hago la graciosa Y no recibo No recibo risas Y me siento Una idiota Pero bueno Es el mundo De La TweetCamp Pasá el número de Gastón No puedo Querida Me mata Imaginate A ver Gente Gente que me dice Maru Maru Venancio Maru Venancio Me estás viendo Una gran Gran estilista Chicos Sabe mucho de moda Me pone Ojo con el look Que te estoy viendo O sea que si me pongo Que qué cosa Me recada pedos A ver Me manda Me manda acá Maru La fotito Bueno me estaba haciendo La diosa Maru te mando Un beso enorme Te veo pronto Charly de Gitanos Dice Te estamos viendo Estás guaprísima Como siempre Un beso enorme Charly y Noelia Son lo más Son lo más Los quiero mucho Y si me encantaría Grabar algo con ustedes Ustedes no saben Pero les cuento Que yo charlo con Charly Quack Nos hablamos Y él me muestra Música Que hace Es un genio Con la música Es un genio Con su guitarra Y su voz Así que Muy pronto Yo creo que Podríamos hacer Algo lindo Lindo Charly te mando Un beso A todos A todos A todos A todos ustedes A ver Quien más me habla Ya les digo Ya les digo Ay Estás linda Estás linda Me pone Gastón Gracias Gastón Bueno yo voy a volver a intentar Si no les jode Llamar a mi abuela Que me llama Pobre me llama Y yo Medio colgada Me olvidé Llamando a la abuela Hola Susana Abuela Ay mi vida Abuela Perdóname Que no te atendía Porque estoy Te cuento algo Estás lista Escuchame No me No me estaba bañando Escuchá Bu Estoy haciendo ¿Sabes algo Que es una tweetcam? Una pizza Me preguntó Una tweetcam ¿Sabes lo que es una tweetcam? Para Estás en altavoz Te está escuchando mucha gente Esperá No digas ninguna mala palabra Nada Voy a quedar mal A los depósitos Esperá un segundo No, no dice Manas palabras Escuchá Abú Una tweetcam Viste el twitter Yo te cuento del twitter A veces Ah De twitter Si del twitter Si me Entiendo Quiero decir Que cuyo del twitter Si ¿Qué estás haciendo con el twitter? El twitter Se puede hacer una tweetcam Que es que Por la camarita Vos hablás Y te ven todos Los que te siguen en twitter ¿Verdad? Es muy lindo Por ejemplo En este momento Me están viendo 9.852 personas Abuela Y te están escuchando Ah Que bueno Tanto me alegro Que te vean Tanta gente Viste Abú La gente La gente es lo más Que nos falta Que me trajo Que me trajeron De que había una chica De 15 años Que llevó tu foto Al dibujar un plástico Para que le hiciera La boca Igual que vos Si Polémico 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 Ese tema Abuela Porque Que se yo A mi me da impresión Porque yo no estoy operada Tengo la boca de la abuela Así bien grandota Tengo la boca de la abuela Cuando yo era chica Tenía mucho complejo Con mi boca Pero viste La boca grande Tenemos éxito Si Si A los muchachos Les gusta que tengamos La boca grande Abuela Vos no sabes más que yo El abuelo El abuelo se volvía loco Con esa trompa Cuando tenía tu edad Por ejemplo Bueno tía Ahora sos una diosa igual Abuela ¿Eh? Sos una diosa igual ahora Gracias mi vida Porque vos me querés Ahora Entonces También leí un artículo lindo Tuyo en el top 10 Ella me informa Ahora vamos a notarle a la gente La abuela sabe todo De mi más que yo Me informa de todo Lo que sale De todo Es como una real Es una real Dentro de la familia Si abuela Contame Y entonces Leí ese artículo Que leí en la tapa Cuando pasé por el día Que decía Lali de película En el cine Entonces la compré Y entonces Estaba un artículo Suyo Hablando de la pelea De mi vida Vas a venir Abuela te invito a el estreno Es la van premier ¿Cuándo va a ser? ¿El septiembre? 4 de septiembre Es la van premier Y el 6 de septiembre Se estrena para toda la gente En todos los cines Que nervios No abuela Espero ir a verla contigo Te tenés que poner Los anteojitos De 3D ¿Cómo mami? Te tenés que poner Los anteojitos Para ver 3D Ah sí Porque es 3D Claro Te decía Que ayer a sacudo Que vino a tomar la leche Conmigo Y que te había llamado Para decirte Si podías venir Y vos estabas ocupada Por supuesto Y ayer después Cuando te llamé Después me quedé Intranquita Porque estabas en el coche Y después me imaginé Que no tuviste tiempo De llamarme Desde esta maní Claro ¿Cómo fue la función ¿Ayer bien? Dos tuvimos abuela Buenísimo ¿Las dos sesiones Estuvieron bien? ¿Todo bien? Sí, re bien La verdad que sí ¿Había gente? Sí Sí, sí Había re bien de gente Las dos por suerte Y se nos filtraba un poco El sonido de De extravaganza Pero Miller Miller puede más Bueno 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 Abuela Te mando un beso Despedite acá De la gente Subieron ¿Subieron? ¿800 cuantos? No Ahora hay 9.900 ¿9.900? 32 personas Te están escuchando Abuela 32 Bueno Les mandas un beso Grandote de mi parte Y Te están escuchando Te están escuchando Te agradezco Que sean admiradores Tuyos Gracias abuela Yo también les agradezco Un besito a vos Hay que ser humilde Y agradecida En esta carrera ¿Viste? Por supuesto Así se triunfa en la vida En todos los órdenes De la vida Bueno Te dejo un beso grande Te quiero mucho Sabes Alcadona Está aquí Cuídate mucho Mi amor Te amo abuelita Un beso Te amo Mi amor Adiós Lali ¿Estás más buena Que pegarle a la policía? Ay que feo esto Gracias por el piropo Pero Un poco fuerte Aguante tu abuela Que grande la abuela Llamá a Gusierra Saludos a Puerto Rico Bueno Bueno vamos a poner un poco Vamos a poner un poco de música Para levantar este domingo Convenga Estábamos escuchando Eminem Porque Les cuento Estábamos almorzando Recién Comimos una entraña Perdón Todos los vegetarianos Pero estaba buenísima Roche te mando un beso Comimos una entraña Con una ensalada Riquísima Y Estábamos hablando de música De unos productores de hip hop Y no sé qué Y nos agarró el Bicho de Eminem Y vinimos acá arriba Y pusimos Eminem Y a ver que podemos poner Temón Temón de Eminem Vamos a escucharlo Me encanta ese tema ¿Escuchan bien ahí? Me la sé pero Tipo como Medio paja de hacerla todo Pero un tema de los Teens No Vamos a escuchar otra cosa Me encantan los temas de los Teens Pero Ya que estamos Les muestro que me gusta a mí Escuchar Además de los Teens Me gusta mucho el hip hop Me gusta mucho Que Eminem Am tú 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 Cantala Estaba haciendo un chiste Me hace que me voy a saber Todo ese rapeo Me voy a saber bien ¿Qué es la primera? Contanos de tu próximo Cambio de look Vamos a tratar este tema Me gusta Voy a bajar un poco Me gusta esto De que toquemos El tema del look ¿Por qué? Porque Primero Que Este Yo tengo este pelo Así largo Mirá Estamos tratando Tema del look No importa Este pelo Lo tengo igual Hace mucho tiempo Y me aburro Me aburro Me gustaría realmente Cambiarme el look Los looks Que a mí Lali Espósito Fuera de mi profesión Me gusta Son un poco Son un poco Viste Como Un poco Fuertes Porque son Muy cortos Me gusta el pelo Muy corto Si no tengo mucho Para mover el pelo Me lo cortaría Así radical Y ustedes dicen Que no Que no te cortes el pelo Que no se corte Pero bueno Me aburro Es un tema Igual Yo nunca me cambié Tanto look Ustedes lo saben Casi siempre me mantuve Dentro del mismo look Lo más que me cambié Fue para hacer El último año De casi anglesmar Que tenía el flequillo Y el pelo más corto Recto Ahí me lo cambié Un poco Pero no es que A mí me encantaba Tampoco ¿Verdad? Hacete rastas Es tan extremo No sé si Bueno Me lo quiero cortar Me lo quiero cortar Así corto Y con movimiento Vamos a ver Que me hago Seguramente Mi amigo Néstor Pumar Me lo corte Y hagamos Un lindo look Para lo próximo Que haga en tele Seguro Me gustaría Augusto Schuster Estás viendo La TweetCamp Te mando un beso ¡Hello! Hay que decirle Hello Con su tema Hello Genio Augusto Tan talentoso Sos Augusto Y tan buen Chico Ojalá nos volvamos a cruzar Actuando O arriba del escenario Lo que sea Porque Sos lo más Augusto Te mando un beso Que estás ahí viendo Gastoso Sos un tarado ¿Qué me pone esto? Gilastrún Maru Benancio Maru Benancio dice que Mi look está probadísimo Vamos Maru Es domingo Podría haber estado Yo guineta Remera grande Y zapatilla Pero viste Charly gitana Nos manda un beso enorme A todos ¿Quién va a saber? ¿Quién me habla aquí? Tati No me sale No me sale tu ¿Para qué te mando Añadir? Mi amigo Tate Un beso Loco Tengo un millón de teléfonos tuyos Tati dale Ponete las pilas Deja de cambiar el número Más nerviosa Jay Mamón Te estoy mirando Jay Mamón querido Bueno Yo te cuento La gente estaría pidiendo Bastante Que yo visite Estelita Y tú y yo Hemos hablado del tema Así que bueno ¿Quién les dice que muy pronto? Yo feliz de visitar Estelita Me encanta que Cada vez la visiten más personas Aguante Jay Mamón Me hace mucha gracia Y soy fan de Noticias Cantadas Lo tenés que saber Un beso Jay Catequista de Euguesuales Qué gracioso eso Qué bizarro Un beso a Eugues también A ver aquí Que la tecnología no te gane No Estamos aquí conectados Así que no me gano Le gané A ver quién más Vean aquí Mandales saludos a tu gente Bellas Me pone Tati Así que un beso De parte de Tati Para todos A ver Toquen otro tema candente Un tema candente Toquemos Igual Igual lo ojo Ojo Porque ya veo Todo lo que me van a preguntar ¿Vas a venir a Italia? No está planeado Pero ojalá Me encantaría No No Se hace un poco difícil El tema de salir de gira Con los chicos Porque estamos con diferentes cosas Esto es siempre igual Ya lo saben Porque Lo contamos en todas las notas Que hacemos Todas las notas que hacemos Sonamos re creídos No En todas las notas que hicimos Por la despedida Y todo eso Contamos Que Bueno Ustedes igual lo saben Que están Nico y Roche En Dulce y Amor Gastón Queriendo viajar mucho Aprender Cosa que me parece genial Peter también con sus cosas Yo con Brujas Viste Que todas las noches teatro Así que se me complique El mes de viaje Pero Sí Yo creo que Que podemos hacer algo Pero bueno En principio No hay nada confirmado Y tampoco está bueno decirlo Para que Se ilusionen Y nosotros nos ilusionemos Pero el 8 de octubre Estamos en Córdoba Eso lo saben Así que todos los que puedan Viajar a Córdoba Al último show del año De Teenage Estaría genial Nos despedimos ahí En el Orfeo Que me encanta el Orfeo ¿Te gusta el nuevo look de Miley? Me copa Y me encanta ese look Desde antes que ella se lo haga Siempre que veía alguien Con ese corte O bueno O Twiggy Que tenía el pelo así Y me parecía lo más Sí, Miley me parece lo más Se banca todo La genia Saludos a Córdoba Saludos a Córdoba Estamos el 8 de octubre ahí Cantar una canción brasileña Pero, ¿Quién dijo que yo sabía? Ay, Seu Chi Peco Ay, ay Besos a Macedonia Yaman Dea Israel un beso enorme Shalom Israel A ver A ver A ver Sí Por el momento Es una sola Función Chicos A ver Yay, mamón Vos que sos experto en las Tui Cam Mándenme tips ¿Qué carajo hacer? ¿Qué carajo hacer? Porque me siento acá Sola charlando Yo no sé realmente Qué hacer acá No preparé nada ¿Te gusta actuar más en el teatro o en la tele? Ambas Y me siento re afortunada de poder hacer ambas Son dos mundos Al teatro lo descubrí ahora Y me enamoré profundamente De él Y la tele Trabajé desde muy chiquita Y siempre me gustó mucho Y me encanta Me encanta el ritmo de la tele Es medio intenso Pero a mí me divierte mucho A ver A ver, a ver, a ver Alí me escribió acá Sí Vamos a Tengo una sorpresa Tengo una sorpresa Para todos Ahí va, eh Un beso a vos Poloruchu Y a tu amiga Meli Besos a Santiago del Estero Santiago querido Santiago añorado Un beso enorme A mis primos de Santiago A toda la gente de Santiago Un beso enorme Bueno, ¿van a ir a ver la película, chicos? Hace ruido esto 6 de septiembre, eh Quiero a todos ahí con los anteojitos De 3D Trips ¿Te gusta Demi Lovato? Demi Lovato me parece Que tiene una voz que no puedo creer Me parece re talentosa Eso tengo para decir Me parece re talentosa Demi Lovato Mal Tiene una voz Impresionante Para mí de su edad De De Estados Unidos Es de las minas Más, más, más Más talentosas que hay Sin duda Es una genia su voz Tengo su disco Me parece Un re buen disco Esperando ansiosa El 6 de septiembre Ay, qué bueno Yo también Estoy muy ansiosa Un beso a Italy ¿Te gusta Justin Bieber? No, no escucho Escucho todo lo que escuchamos todos Digamos en la radio Porque es una locura Lo genial que le va a Justin Sí Me parece que Por algo está donde está Debe tener talento Y todo eso Sí, lo banco, lo banco Pero no, la verdad que no No sigo tanto Lo que hace Pero me cae bien ¿Te gusta Zulma Lovato? Sí Sí Zulma Zulma me parece También Mira, sus números musicales Porque ya no le dice cuadros Sus números Sus números musicales Me parecen Me parecen Diferentes Diferentes son Sí, la banco Zulma ¿Te gusta R-Way? R-Way era Fana Era Fana de R-Way Y cuando yo empecé A actuar en Rincón de Luz Me cruzaba con los chicos De Rebelde Way Y me hacía la que no me importaba Y me hacía pisa encima De los nervios Cuando me cruzaban Con Luisana Con Felipe Con Camila Con Benja Después trabajé con Benja Y Benja Son amigos Lo más Benja Rojas Son lo más ¿Estás en tu cuarto? No Recién conté hace un rato Estoy en El estudio de Benja Ahí hay Instrumentos y cosas Que a él le gustan Bueno, a ver Hagan preguntas Hagamos un ping-pong Hagamos un ping-pong Cibernético Un ping-pong De preguntas y respuestas Una llamada Vamos a deleitarnos A ver quién es Voy a poner silencio Esto Hola Sí, quién es Sí, te estaba escuchando Estás en altavoz Presentate querida Presentate Estelita se habla Buen plan de domingo Buen plan de domingo Ay, Estelita Escuchame Bueno, todos los nuestros Vía telefónico Pero Algún día voy a ir a visitarte ¿Tenés ganas? Yo quiero que venga ya El martes viene la rampolla Y el otro martes Si querés lo hacemos O si lo hacemos O si lo hacemos O los viernes Uy, qué candente Pará Contanos Qué candente que vaya A la rampolla Vas a aprender mucho De sexo, Estelita Yo de sexo Vamos a hablar Con la rampolla Bueno, igual vos de sexo Vos de sexo hablás siempre Porque tengo muchas ganas De conocerte Porque vos de sexo Conociste ¿Cómo? Yo no conocí tan gente Pero nosotros No nos vimos nunca Claro, Estelita Por eso te digo Realmente quisiera Llevo bombones Yo soy Viste, te llevo mate Te llevo lo que me pidas Yo te quiero ir a visitar Ahí se nos corta la comunicación Hola, hola Ahí te escucho Ah, no Que me traigas el fin de Gastón del Mau Que no hace falta El mar Ok ¿Cómo arrasa Gastón? Viste lo que es Un bombón Es esposo Yo quiero tener Mellizos Corte Y un perro Claro Pero vos podés tener Mellizos Vos podés tener hijos Estelita todavía Siempre No se lo dices Tengo todo Vos tenés todo Perfecto Quiero limitar mis palabras Porque tuve muchos chicos Y chicas Muy pequeñas De otro lado Sí Hay muchos Hay muchos niños Del otro lado De diferentes países Así que podés ir variando Podés ir variando La forma de hablar Total Tenemos venezolanos Tenemos colombianos Ah bueno Para Venezuela Yo tengo las dos cosas Tengo piruín Y tengo Bueno Estelita Escuchame Pronto Te voy a ir a visitar La gente ya se va a enterar Por los Twitter Seguro ¿Cuándo? Bueno Porque ya ahora Dile más Y que mañana Ya le diré Así que Pongamos la fecha Para que me dijiste Dale Dale Estelita Te mando un beso enorme Lavate la peluca Ese día Dale Dale Yo soy hermosa De verdad Te digo Que tenemos A gente que te sigue Porque tenés Un ángel especial De verdad Que no estás Bueno Estelita Muchas gracias Un beso Hermosa Te quiero Un beso Hermosa Estelita con nosotros Chicos Están en Chacarerian A la gorra Con invitados geniales Siempre Algún día iré yo Que no soy genial Pero la voy a ir a visitar Igual A ver Hola Lali Perú está acá Perú Un beso ¿Sabés falar portugués? No No falo mucho portugués Me siento estúpida En este momento Intentando ¿Te gusta Ricky Martin? Sí Aguante Ricky Martin Chicos Aguante Ricky Martin Lo admiro a él Aparte Parece un cañón Mendozinos Mendozinos Un beso enorme Lali ¿Ves dulce amor? No porque casi nunca estoy A su hora en casa Pero a la gente le encanta Y me encanta que a la gente le encante Porque hay muchos amigos Que está buenísimo Que a la ficción le vaya bien Así que me alegro mucho ¿Ves la dueña? No tampoco No lo engancho No lo engancho Pero Vi el primer capítulo de la dueña Super bien hecho Así que felicitaciones a todos ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué hora tenemos chicos? Pues yo me tengo que retirar del teatro En breve No, estamos bien Estamos bien Estamos bien Tranquilos Francis de Venezuela Un beso enorme ¿Volvés a trabajar con Euge Suárez? No sé Hay una posibilidad Muy interesante Que ya saben Para Polka Con Euge Así que Si sucede Buenísimo Buenísimo ¿Qué más? ¿Te gusta tan biónica? No escucho tanto Pero lo que escucho También En la radio Y eso Me copa Abenja le gusta Es amigo de los chicos Así que Sigue bastante su Su música ¿Qué más? ¿Cómo es tu relación Con Peter Lanzani? Nos llevamos re bien Nos conocemos Hace muchos años Nos queremos mucho Esa es nuestra relación Y Somos buenos compañeros Nos llevamos bien Nos reímos ¿Van a ser Hermadas en la ficción? No, no, no sé No sé No te puedo confirmar nada Querida Porque Aún Están con ese tema Y yo todavía Está armándose Cuando esté bien armadito Ya se van a enterar de todo ¿Qué más? ¿Tu medida actual? Bueno Yo te estaría midiendo 1,53m En la actualidad Y en el futuro también Porque no creo que crezca mucho más Saludos para Comodoro ¿Te gustan graduados? Bueno, lo mismo que antes No puedo ver mucha tele Porque Estoy en el teatro a esa hora Pero siempre que lo engancho O engancho algo Me río Me parece lo más El otro día miré Y me encantó una escena De Andy Kuznetsov Y le dije Le mandé un mensajito De Twitter Humildemente Como espectadora Diciéndole que me parecía Muy gracioso Y que actuaba re bien Y que aparte En la radio Es un genio Así que Eso Si me gustan graduados Me encanta que Juan Haga el personaje Que está haciendo Lo quiero mucho A Gastonso Fritti La quiero mucho Isabel Macedo Así que me alegro mucho De todos los que están Trabajando en ese exitazo Aguante Aguante graduados ¿Cómo te cae Pedro Alfonso? No lo No lo conozco Pero es muy gracioso ¿No? A la gente La gente lo quiere mucho ¿Qué perfume usás? Uso el Tommy Pero les cuento Que puede ser Que muy pronto Muy pronto No es ya Pero es muy pronto Tenga un perfume Particular Y ustedes también Lo puedan tener Pero ya se van a entrar No voy a ir contando ahora Igual acabo de ser Más obvia que la mierda ¿No? Pero No importa ¿Qué pensás De la repetición De Floricienta? Que está buenísimo Aguante Floricienta Real lindo programa Me encanta Me encanta No entiendo Cómo me pudieron Haber contratado Porque actúa Medio mal Pero Igual uno siempre Es crítico Cuando uno Aguante Robertita Aguante La pasé re bien En ese programa Fue lo más Fue lo más Lo más Lo más Besos a Luis ¿Brujas de Salem Va a ser gira? No Parece que no Parece que Que quedamos ahí En la calle Corrientes Acá en Buenos Aires Así que si Si alguno tiene La suerte De poder tener El dinero Para viajar a Buenos Aires No solamente Brujas de Salem Hay un montón De obras Re copadas El otro día Hablaba con Gente que sabe De teatro Y esas cosas Y Decían que Buenos Aires Tiene el mejor La mejor calle Con espectáculos Que del mundo Que somos El país con mejores Espectáculos Del mundo Que no tenemos Nada que envidiarle A otros países Y eso está buenísimo Hay que sentirse Orgulloso de eso Imagínense Yo Que estoy por primera vez Haciendo teatro Semejante obra Semejante teatro Con semejantes actores No puedo estar más contenta Muy agradecida estoy Saludos a Lula y a Mika Lali Romero Un beso Una tocalla Estoy resfriada che Hay que viajar a ver Brujas de Salem Ojalá Ojalá Todos los que puedan Puedan venir a verla ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cuánto tiempo Hace cuánto tiempo Que no visitás México? Es cierto Manito Hace mucho tiempo Pero vinieron Checas de México A Buenos Aires Y vinieron a ver Teen Angels En el Rex Y vieron Brujas de Salem Gracias Aprovecho para agradecer Toda la gente Que se vino De re lejos Con regalos Con cosas O a visitar Simplemente A ver las obras Para Uno es muy importante Que la gente Te banque así Está buena Gira Teen Angels Hay Córdoba Como conté hace un ratito Tenemos 8 de Octubre Córdoba Eso es todo lo que Hay hasta el momento Se complica un poco Viajar Por las cosas Que tenemos que hacer Está cayendo el rating Está cayendo el rating De esta TweetCam Vamos Propongan Propongan hacer algo Propongan hacer algo A ver Yo deje de hacer Un ping pong De preguntas y respuestas Pero vamos Pregunten Lo que quieran A ver Siendo las 6 menos 20 De la tarde En breve Me tengo que retirar Hacia el teatro Vamos a poner Algo que ustedes saben Que a mi Me gusta mucho Que admiro Profundamente Todo lo que hace Parece una genia A bailar A bailar A bailar So crazy Right now Y once Idola Idola ¿No le parece La baja lentosa A mi Sigue ¿No? No, 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 no Oh, no, no No, no Oh, no, no No, 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 no. La plata te banca. Aguante la plata. Beso. A ver, ¿qué más? Ecuador, un beso. Cantate algo. Con estos mocos y esta voz de... vive. ¿Con quién amarías hacer un dúo? Guau, bueno. Soñemos, soñemos alto. Justo lo digo yo. Y Beyoncé. Mucha gente. Tanta gente talentosa, chicos. Que los que tenemos la suerte de hacer lo que nos gusta, tenemos que agradecerlo porque hay... gente que podría estar haciendo lo que uno está haciendo y hasta mejor, te diría. Sin menospreciarse, pero es una realidad. Hay que agradecer cuando uno tiene un lugar copado y puede hacer lo que le gusta. Hay mucha gente que podría hacerlo también. Gracias por todo lo que leo acá. Es tremendo lo que... Todas las cosas que dicen. Bueno, la verdad es que uno no se puede hacer cargo... Es rarísimo lo que pasa, en serio lo digo. Cuando te dicen cosas así tan lindas, tan... Viste, sobre uno, sobre el trabajo de uno. Es todo un tema. Yo soy feliz de poder hacer lo que nos gusta y que ustedes lo reciban así. Pero es rarísimo. Uno, creo que uno llega a ser consciente de... De todas las cosas que ustedes nos escriben, nos dicen. A mí particularmente me parece terrible. Pero para bien. Terrible de que no lo puedo asimilar. Muy groso lo que ustedes nos dan, viste. Y todo. Yo ahora que estaba haciendo brujas, viste, van a la puerta del teatro y esperan y a veces que me tengo que ir a las corridas para otro lado y lo entienden y así y todo. Me dejan sus regalitos, sacan la foto así como pueden a veces y... Yo valoro un montón eso. No, no me hago la tonta con eso. Está buenísimo. Básicamente ustedes son los que hacen que uno continúe en esta profesión, haciendo lo que les gusta. Está buenísimo. Yo lo agradezco un montón. Porque como dije en el Rex, yo era muy chica y cantaba, ponía, ponía, no sé qué tenía de Queen, o un cassette. En ese momento todavía se escuchaba cassette. Y me ponía a bailar frente al espejo de mi casa. Y obvio, soñaba con que me aplauda la platea. Y después que eso se cumpla y que eso pase. Es tremendo. Cumplieron el sueño de una chica que nunca pensó que le iba a pasar. Está buenísimo. Por eso gracias a todos, a cada uno de ustedes. ¿Te gusta el día? Ay, no sé quién es. Perdón. Soy medio colgada yo con los nombres de esa parte. Gracias, queridos mensajillos. Sos Tete. Ay, soy Tete Custarot. Gracias. Soy Tete, qué bueno. Lali se puso cursi. Mal. Mal. Tuve un momento re choto. Y encima, mirá, la música empezó sola. No, chicos. Momento romántico. A ver. Bueno, este, esta tuit que me da para festejar Era para festejar Los quinientos mil y pico de seguidores. Está buenísimo. Está buenísimo. Yo le encontré la onda al Twitter. Y ahora estoy copada. Estoy copada con ustedes, con la onda que tiran por ahí. Así que, gracias. Va a tener novedades de todo lo que vaya pasando Con los lugares en donde laburo Y las cosas que hice pronto. Ya saben, igual que el 6 se estrena la peli. Estoy muy ansiosa por eso. Seguimos con Brujas de Salem en el teatro. El 8 de octubre estamos con los tincers En el Orfeo de Córdoba. Y se viene un lindo personaje en televisión. Y todo sigue encaminado. Así que van a tener novedades de confirmaciones Y de cosas seguro. Seguro antes de que yo las confirme. Porque esto es así. Eso. Momento romántico en la Lalica. Soy bárbaro. ¿Vos sos de River? Sí. Y un poco independiente. Soy medio vendida con eso. No sigo mucho. Chicos, un beso a todos. Me voy al teatro. Que tengo un viaje largo. Desde acá. Así que les agradezco a todos por estar ahí. Estuvo bueno esto de la TweetCamp. Me tienen que tirar tips de cosas para hacer. Porque yo soy bastante... Chapada de la antigua. Bastante que pude conectar todo este coso. Y estamos acá charlando. Les agradezco a todos los que estuvieron ahí. En la TweetCamp. Un montón. No puedo creer el número. Gracias a todos. Les dejo un beso enorme. Y... De verdad. De verdad, gracias. Por ser como son conmigo. Y con mi trabajo. Y van a tener novedades. Grosas. Otras que no les comenté. Pero van a tener novedades. Estamos trabajando en cosas bastante copadas. Así que... Siento que ustedes se pueden copar con lo que estamos preparando. Digo, estamos. Me acostumbré a estar en un grupo, chicos. Pero bueno. Hicimos la despedida de T-Vanches. Así que... Pero bueno. Van a tener novedades pronto. Seguro. Gracias a todos. No, no te vayas. Hacemos otra TweetCamp pronto. Bueno, pronto vamos a hacer otra TweetCamp. Por el millón quinientos mil de seguidores hacemos otra. Besos a Benja. Dale, le mando. El cachete. Le doy tu beso. Si no, me pongo celosa. Yo también los quiero mucho. Ustedes también son lo más. Ustedes también son lo más. No, ustedes son lo más. Mando un beso a todos. Besos a Canadá. Wow. Besos a Miami también. Beso a Miami. Te quiero celosa. No, no soy tan celosa. Estoy haciendo un chiquito. ¿Cómo fue a actuar con Vico en la pelea de mi vida? Buenísimo. Vico es lo más. Ruego en compañero, así que... La pasamos re bien. ¿Te gusta que te regalemos tantos chocolates? Sí. Me estaría gustando el tema del chocolate. No me estaría gustando la forma... Con la rapidez con la que crece el trasero, ¿no? Pero soy muy feliz con los chocolates, así que no me importa. Sos re amiga de Cande, ¿no? Re amiga. La amo. Quiero que vuelva allá porque la extraño mucho. Pero la está pasando a Boba, así que dices como la... ¿Te vas a casar con Benja? Ay, yo... Yo... Por mí sí. Por mí ahora. Sí. Lo amo. Y Santino, Santino está con su madre en este momento, más hermoso que nunca. Es lo más también. Estamos ya respondiendo a las últimas preguntillas. Gracias, gracias, gracias por todos los lindos mensajes. Un beso a Suecia. A la perinola. Un beso. Bueno, amigos. Gracias por seguirme, por bancarme, por tener tan lindas palabras. Un beso enorme. Me voy a parar como Mirta. Para... Les mando un beso enorme a todos. Gracias por haber estado ahí. Pronto hacemos otra TweetCamp. Con bombos, platillos y todo. La hacemos un poco más arriba, prometo. Pero ahí estábamos... Estaba Dominguera. Dije, hago la TweetCamp para agradecerles por los 500.000 seguidores. Pero... Así bastante casero todo. Un beso, un beso a todos. A todos, a todos, a todos. De todas las provincias que escriben. De todos los países que escriben. Un beso enorme. Gracias por estar ahí. Solo más. Antes de que te vayas... Un saludo para mí. Niki Moren. Niki Moren, un beso enorme. No te vayas, no te vayas. No te vayas, chavo. No te vayas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Ahora sí, me despedí como 65 veces. Un beso, un beso. Y gracias por estar ahí. Solo más. Chau. Sí. Sí. Gracias. Buenísimo, chicos. No estaría sabiendo... No estaría sabiendo... ¿Cómo se saca? ¿Cómo se le da? ¿Cómo se le da? Yo apreté un botón, pero no sé si... A ver, voy a llamar a la venta. Miren esto, por favor. Miren esto. Me muero. A ver. Miren esto. ¡También esto! A ver. También esto. ¡También esto! Ciudad. , Vení, venja Escuchame, no estarían sabiendo terminar esto Me estoy despidiendo hace un montón No, pero sigo acá, hola, me ven todavía Ah, ¿de cerrar o no? Me querés saludar Vení, saluda a la gente No, saluda a la gente, vení Dale Vení Espera que te vea Bueno, ¿por qué apretó? Vení Poné ahí Ay, cómo sabe que en inglés Vení, saluda Dale, tabo Cantate un tema Tanta guitarra, tantas cosas que vieron acá No vas a cantar nada Pobre Le agarró el El invierno Bueno, un beso a todos, chau Gracias por todos los mensajes Chau Tanta guitarra, tantas cosas que vieron acá 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 Tanta guitarra, tantas cosas que vieron acá